Un ejercicio, pero no sé si no me acuerdo si usted lo explicó o no lo había explicado. El que era de valores enteros y redondear. ¿Había explicado? ¿Etero? ¿Cómo? Perdón, se te corta, no te entiendo bien. Perdón, man. Ya. A ver, estoy mareada. El que me estaba preguntando por los números enteros es lo mismo que el que me escribió por el chat, el desarrollo del ejercicio. ¿Me parece que soy yo la del problema de internet? Sí, era Patricio, sí. ¿Cómo? Sí, es el mismo. ¿Y qué es lo que me...? A ver. ¿Ahí me escucha, profe? Ahora sí. Me anda muy mal internet, perdón. No, la mía, en mi caso me parece que también, porque los escucho entrecortados y yo me escucho a veces. Bueno, sí, si me escucha entrecortados dígame y le escribo por el chat. Bárbaro. El que pasea el chat es el ejercicio que planteó usted en la clase pasada. Lo que yo le quería preguntar, que fue en el que me costó, es en el de valor entero y de redondear. Porque no me acordaba el tema de definir la variable como un entero. Lo tuve que buscar en internet porque, claro, no me redondeaba nunca y yo sabía que era por lo entero, pero no me acordaba cómo hacerlo y no me acordaba si usted lo había explicado. Entonces lo tuve que buscar en internet. Pero ahí lo busqué y cerró y quedó bien. Son las funciones predefinidas de PSI, para redondear y pasar entero. Claro, yo no me acordaba y lo tuve que googlear. Fue lo único que tuve que buscar porque no podía hacer que redondee el número. Después lo otro sí salió todo bien. Estoy tratando de leer mientras tanto lo que pasaste. ¿Están viendo el chat del resto? Sí. ¿Y qué opinan? Yo hice uno más general, pero no sé si pidió con valores específicos. Yo hice lo mismo, no puse un valor específico. Puse la opción de que el usuario ingrese el valor mínimo y el valor máximo. Igualmente, igual que él. A ver, ¿me quieren compartir pantalla y mostrar? Ahí le comparto. A ver si puedo. Yo estoy en el teléfono, pero estoy tratando de unir la computadora para poder hacerlo. Ahí va. De a uno a la vez se puede compartir, por si no después se cuelga. A ver, uy, creo que no veo nada. Un poquitito más no podés agrandar tu... Ahora veo mejor yo. A ver, ¿qué has hecho? Si quieren lo hago correr. A ver, espera. Primero déjame leer qué es lo que pusiste. Agrandamelo de vuelta como me lo habías puesto antes. Ahí. O sea, que ahí lo que está pidiendo es el ingreso de los números. Sí, es menor que ese. Sí. Y es menor que n, ah, porque acá es... Claro, porque primero tiene que poner el valor menor. Sí. Y último, el mayor del cual quiere obtener el número al azar. Es lo que yo interpreté, ¿no? Si lo pone al revés, no le va a dar el número al azar. Le va a tirar un error. Supongamos que quiere buscar entre el 1 y el 10, y en vez de poner 1 y 10, pone 10 y 1. Claro, pero vos ahí, ¿qué estás generando? Un número al azar. ¿Entre dos valores? Entre dos valores, exacto. O sea, yo lo plante... Mi pensamiento fue, viene X persona, no sé, hace una rifa del 1 al 20 y quiere sacar el ganador. Pone 1 y 20 y le da el número al azar. Viene otra persona, quiere hacerlo entre el 1 y el 10, pone del 1 al 10, porque se supone que no sabemos cuál es el mínimo y el máximo del cual quieren sacar el número al azar. Es lo que yo interpreté, por ahí estoy equivocado. A ver, hacelo correr. ¿El resto está de acuerdo con lo que resolvió Gabriel? Pero ahí no figuran los parámetros, no hay números, no hay variables entre números, de menor ni mayor. Digamos que los parámetros se lo está pidiendo, porque ahí está diciendo ingrese el número, no sé cómo ver ahora porque está muy chiquitito, ahora sí, ingrese el número más bajo y el número más alto. Para mí que le faltó agregar más uno. Sí, pues a mí le faltó agregar como la base de donde arranca, porque directamente va a tomar el 0 como primer número, si no le agregás nada, el azar num, por ejemplo, va a ser de 0 hasta el 10, por decirlo así, y ni siquiera incluyendo el 10. Claro, porque ahí desde 0 y el más alto puede ser 17.500 millones, es demasiado. Ya, pero digamos, puede ser. Claro, yo creo que lo único, una de las cosas que le faltó fue, por ejemplo, siempre estableció que era de 1 hasta 10, pero en este caso va a arrancar desde 0, porque el azar desde 0 te lo pone en 0. En tal caso, si quisiera que arrancara en 1, pone más 1 al lado de azar, por ejemplo. Claro, pero no me está dando entre los dos valores que yo ingreso. Claro, en este caso el num, tiene que agregarle 1, en el caso que él desee incluir el número que le salga. Igualmente lo hice de otra forma. A ver. Sí, yo también lo hice de otra forma. Gabriel Eranol, que me está mostrando la pantalla. Sí. Sí. Bueno, de la línea 4 hasta la 7 vamos bien, porque vos estás pidiendo los dos números. Sí. Sí, que fue entre 5 y 10, por ejemplo. Y ahí, digamos, el razonamiento hasta el sí vamos bien. ¿Qué pasa si me ingresó al revés? Entre 10 y 5. Sí. Entonces ahí, lo que vos querías hacer es una validación. Claro. O sea que si fue, si está bien esos dos parámetros que vos le estás dando, ahí te genera un número entre cuánto y cuánto. La línea 9. Ah, claro. Me está generando entre 0 y el mayor que yo le pedí. Claro. Digamos, hasta la línea 8, el razonamiento está bien. Lo único que es, si se equivocó, ¿qué pasa? Me tiró un error avisando que cargó mal los datos. Y no te da la oportunidad de volver a... A cargarlo. Exacto. Ok. Sí. Bueno, a ver, ¿quién otro? A ver si lo ayudamos a Gabriel. Yo puedo compartir si quieres. Sí, espera. Gabriel, deja de compartir, así puede compartir. No llegué con el nombre. Guillermo. Guillermo, dale. Ahí estaba viendo el ejercicio suyo, profe, que puso al azar con mil números. Imposible ganar. ¿Cómo crees que están hechas las maquinitas de tragamonedas? Claro, yo lo puse con seis números nada más y en un momento casi me agarró la piña en la computadora. Por eso, los casinos ganan plata. Si lo podés agrandar un poquito más, te agradezco. ¿Cómo lo agrandó más? La ruedita. ¿En qué parte en la pantalla? Control y girar la ruedita de mouse. No veo lo que me están diciendo. Hacé un clic ahí abajo, baja. ¿Aquí? Sí, y dale con la tecla control y la ruedita. ¿Cómo maximiza la pantalla? Ya, aguardo un momento. Que no consigo la ruedita en mi teclado. Ya, listo. No. ¿Cómo maximizo la pantalla? Viste que tenés la barra de título donde dice PCIN, que tenés la X para cerrar. Ajá. Fíjate que ahí tenés al lado, tenés el botoncito para maximizar. Ah, claro, pero ahí ese es el máximo. No sé si... Ah, entonces, espera. Sí, ese es el máximo. Se hace el que expande todo. Lo que le decían los chicos era control y la rueda del mouse, no del teclado. No hay un teclado, no hay una rueda. Me parece que no tiene el mouse. O si no, control más. Espera que no me acuerdo si tengo... Control más, no, control más tampoco me da. Bueno, no te preocupes que yo llego a ver. No sé si el resto lo ve, lo que está escrito. Sí, profe, yo agrandé la pantalla del zoom y lo pude ver. Bien, pues acá está diciendo que la primera línea que ingrese dos números para hacer un intervalo. Lees los dos números. Ahora sí que no leo. Debajo de leer B, ¿qué dice? Declaro dos variables, pero las pongo en cero. Las inicializo en cero. Que son dos variables que yo utilizo. A la pobre ciega andan leyéndole. Sí, sí, no se preocupen. Yo, después de eso, lo que hice fue un sí entonces. No, pero no leo lo que dicen las variables. ¿Qué le pones? Ah, cero. Le puse cero. ¿A quiénes? A unas variables que no ingresó, sino que yo voy a utilizar dentro del sí y el entonces. Puse c, cero, d, cero. Que son dos variables que voy a utilizar. Después coloqué el sí entonces, es para determinar si el usuario, cuál de las dos variables es la mayor. Para que la tome como el intervalo mayor. Pero espera, ¿qué puse? Déjeme lo que pusiste, ¿qué pusiste? Sí. Ah, sí puse sí. A es menor a B, entonces. Sí. Y después pongo c, que es la variable nueva que voy a utilizar, donde voy a guardar un B menos A más 1. B menos A más 1. O sea que el número mayor menos el menor más 1. Correcto. Después en D, después abajo en la siguiente línea, en la línea 9, D, llamo a la función azar, le agrego este c, este valor c, es el parámetro que ingreso en azar. Y le sumo, el mayor menos el menor, más 1. Sí, y eso se lo hace ingresar, ¿se? ¿Y después? Claro, porque, y después D, que es la otra variable que... Espera, ¿con ese resultado inicialice generas el número al azar? No, con ese resultado lo que genero es directamente la cantidad de elementos que quiero tener dentro de C, porque solo, directamente el azar no solo nos dice de qué a qué número va a ser, sino que también nos... Espera, C es una variable que almacena un único dato. Claro, C es una variable que almacena... Un único dato. Un único dato. Yo quiero, claro, un único dato. Correcto. Y ahí hiciste azar de C y después no le hago que continúe después de C. Más A, que sería el valor menor de los dos. Ah, más el menor. Correcto. O sea, si yo ingreso... 1... No, ingreso, por ejemplo, 2 y 1. 2 y 1. O a 1 y 2, digamos, 1 y 2. El menor es... Por ejemplo, es... O sea, que me da... 2... 3. Estoy haciendo la prueba de escritorio. Correcto, no se preocupe. A ver, ejecutalo. A ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a agregar dos números sencillos, por ejemplo, 10 primero, por ejemplo. Y después agregamos 20 para que nos cumpla la primera condición. Y me da, por ejemplo, en este caso 10. Podríamos volver a inicializarlo, porque siempre ahí me tomo un número entre 10 y 20, incluyendo a 10 y 20. Por ejemplo, si ponemos, no sé, 100 y 200, me tomo a 139, que está entre los dos números. Sí. Por ejemplo, si tomamos otros valores y ahora ponemos a mayor, que es la segunda condición, ponemos, no sé, 300. Y, por ejemplo, si queremos que A sea mayor, ponemos, no sé, 100. Y nos da 182. Ajá. Bien. Y, bueno, con eso, el si no, lo que trata de decir es que si no se cumple que A sea mayor que B, hace la otra opción. Y hace una resta del mayor menos el menor más uno. Bueno, directamente yo hago eso, es porque la resta lo que hace es indicarnos cuántas unidades está el número menor del número mayor si los colocamos en el orden correcto. Correcto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si sería 5 y 7, por ejemplo, restamos 5 y 7, las dos unidades que nos va a contar serían 6 y 7, que serían las dos unidades que le faltan. Entonces, yo le sumo 1 para que me incluya la base, que en este caso es 5. Entonces, ahí dentro del intervalo no estaría incluyendo eso, porque la función azar, yo interpreté y vi que, por ejemplo, la que usted inicialmente puso era con 7 y te decía de 0 a 6. Pero ese 7 no solo me indicaba el tope, sino que también me contaba la cantidad de elementos. Entonces, por ejemplo, puse 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me di cuenta que contaba 7. Entonces, colocando ese valor, también ese valor que ingresamos, no solo me coloca el palámetro, sino que me indica la cantidad de números que quiero que tenga. Entonces, ahí directamente lo que hice fue que vi que con la resta contaba todo, le agregué el valor que quería poner y directamente el C es el que me lee. Y después, como necesito, la función en este caso me indica que está entre dos parámetros, la suma lo que me indica es de dónde va a arrancar. En este caso, si A es menor, que en este caso es el primer caso, se le suma en el caso contrario. Si B es menor, se le suma B. Entonces, bueno, eso fue lo que entendí del ejercicio. Bien. A ver, ¿otro que lo haya resuelto de otra manera? Yo, profe, si quieres le comparto. Dale. Hay que terminar. Ahí vamos. Nos vamos turnando. Pero, ¿está bien o está mal? Está bien. Está bien. Ok. Recuerden que no hay una única manera de resolverlo. No. Se ve ahí, profe, porque no puedo ver mi pantalla. No. Sí, número al azar. No sé, ¿quiere que lo ejecute o primero el código? Y a ver que vamos a interpretar el que hiciste. Yo había entendido que usted había pedido que sea un número al azar entre 100 y 300. Sí, digamos que puede ser después entre dos valores cualquiera. Claro, yo acá arriba lo anoté así como lo había dicho usted. Está bien. A ver. Igual, digamos, no puede llegar a servir para cualquier otro valor. Claro. La idea. Perdón por abusar de esto, pero bueno, me gusta dejar los espacios y no sé hacerlo de otra manera. Está bien. A ver, anda contándonos qué es el razonamiento. Bueno, lo primero que hice fue que muestre por pantalla, si quieres saber dos números al azar, puse una condición que si la respuesta era S mayúscula o S minúscula, que haga todo el procedimiento. Y si no, bueno, le puse cerrando como para que quede más lindo. Si la respuesta es sí, le puse dos variables, número 1 y número 2, y le asigné la función de azar. Lo puse entre 201 y 100, al principio le he hecho entre 200 y 100, pero el número 300 no me lo mostraba nunca. Puse 201 más 100, y después, bueno, abajo escribí que el primer número era número 1 y el segundo número era número 2. Claro, acá estás mostrando dos números al azar. Claro. Yo había entendido que era así, que había que mostrar dos números al azar. No, era un número comprendido entre dos valores. O pueden ser más de dos números también. Claro. No sé si conocen la función en Excel que está, es la aleatorio entre, que me genera dos números entre dos valores. Claro. No, yo había entendido que era, claro, con razón lo hice, muy sencillo. No, pero vamos bien, van encaminados. Sí, porque alguien pensó en la validación, qué pasaba si me ingresan un número mayor o menor. Claro, yo, directamente. Bueno, acá le diste un dos específico, entre 100 y 300. Que eso lo podemos cambiar por N y M. Claro. Sí, que te ingresen esos dos valores en N y, bueno, y el procedimiento interno puede ser el mismo. Claro, creo que así, no, en otro ejercicio en el caso, pero tenía azar. Bien, ¿alguien más se le ocurrió de otra manera? ¿Dejo de compartir, profe? Sí, puedes dejar de compartir. Vamos, Patricio. ¿A alguien más se le ocurrió? Perdón, profe, pero ¿está bien lo que hizo Patricio? Es otra manera de resolverlo. Él lo hizo con dos valores fijos. Por eso digo, ese 100 y 300 lo podemos cambiar por M y N. Ah, ok. Donde M y N van a ser ingresados por el usuario. ¿Alguien más se le ocurrió algo más? Parece que no. Bueno. ¿Les muestro cómo se me ocurrió a mí? Bueno. Ahí les compartí, ¿no? ¿La pantalla? Sí, sí. Bien. ¿Qué hice? Bueno, acá pedí los dos valores, el valor irisé y el final. Y en las líneas 7 y 11, lo que hice fue la validación. Bueno, ¿quién era? Guillermo, creo que el primero que me mostró. No, yo creo que no. Bueno, ¿qué pasaba si el número estaban invertidos? Sí, si el número final, o sea, el valor, digamos, si me ponían entre 10 y 20 y me ponían al revés, entre 20 y 10, bueno, ¿qué es lo que hago? Mientras el número final, o sea, el último número del intervalo sea menor que el valor inicial, lo voy a pedir hasta que me ingrese correcto. Y después, ¿qué hice? Para generar el número al azar, que generé el número mayor más 1, del intervalo para que me lo incluya, por eso le puse más 1, y si estaba fuera de esos valores, quiere decir que si era mayor que el valor inicial, lo repita. Y que me muestre P, que es el número al azar. No entendí la última parte, profe, ¿cuál? Puso que repita el azar el valor F que sería el valor final. El valor final, sí, yo tengo el intervalo, de 10 a 15, 15 sería el valor final. Entonces, lo que hice fue que mientras, porque si yo le pongo nada más, azar de valor final, me va a generar los números desde el cero hasta donde sea. Yo no quiero que me tome los valores desde, digamos, que sean menores al valor inicial. Ah, ok, 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 sí, si el valor de P es igual o mayor que el valor inicial, se repite el ciclo hasta que te dan el resultado. Claro, ahora miren, se lo ejecuto el paso a paso, a ver si nos da, porque como es un número al azar, puede ser que no. A ver, voy a poner entre 10. Ah, miren, voy a poner un número más chico, así ven lo que dice acá. Alguien me está pidiendo que ingrese un valor más grande que 10, o sea, le voy a poner 30. Dice ingrese un valor menor que 10. Ah, me equivoqué, mayor. Bueno, acá justo, lo ejecuto una sola vez porque salió el número más chico que era 11. Acá, acá era mayor. Vamos de vuelta, a ver, a ver, paso a paso quería, vamos a, a ver si tenemos suerte que nos tire un número que no sea. Vamos a poner 300. A ver si vuelve a entrar el bucle, pero me están saliendo todos los números que, no me está entrando acá que quiero que entre. Vamos a poner entre, bueno, sigo con el 10, entre 10 y, ¿qué número? 15, 12. 15, 12. 12, bueno, cambiamos a 12. Vamos a ver si nos llega a entrar al repetir. Ahí va. Ahí entró. Ahí entró. Y ahí se sigue, ahí está quedando hasta que salga un número. Y ahí lo devolvió. Otra manera de resolver el mismo ejercicio. ¿Se entendió? Claro, pero usted había dicho que había que tener un parámetro entre 100 y 300. Acá no hay un parámetro. Los parámetros, ¿cuáles deben de hacer? El valor inicial, el valor inicial, el valor final. Por eso, si yo ejecuto un programa así, pongo como valor inicial 500, no hay nada que lo detenga. No están dentro de lo que usted pidió, entre 100 y 300. Por ejemplo, entre 100 y 300. Sí, sí. Digamos, este me sirve. Claro, este sirve para cualquier valor. Claro, porque vos fíjate, si yo le pongo. Aquí le decía paso, paso. Bueno, le pongo entre 100 y 300. Bueno, que pongo 300. Fíjate que también me lo ejecuta y me va a devolver un número comprendido entre esos dos valores. Es un algoritmo más genérico. No me quedo con... Es más amplio. Exacto. Por eso utilizo las variables y no uso constantes. En el caso del valor inicial y el valor final. Sí. Vemos. Hay distintas maneras, como vimos, de resolver el algoritmo. No hay una sola manera de resolverlo. Depende del pensamiento. Del razonamiento. Sí. Bueno, para hoy, aparte de este ejercicio, de subir. En la plataforma, varios ejercicios para practicar los temas vistos hasta el momento. Donde hay estructuras con ciclos, de repetir, de mientras, condicional. Así nos vamos poniendo bien cancheros. Y la semana que viene, ya empezamos a ver lo que son estructuras. Que son los array. Que se manejan con estructuras cíclicas. Profe, ¿es el tema 8, lo que subió? Los del tema 8, sí. Son para practicar, no hay que enviarlos. No, son todos para practicar. Genial. Para que, digamos, reforzar todo lo que estamos viendo hasta ahora. Profe. Sí. ¿Podría seguir el ejemplo que puso usted recién en el chat para que lo tengamos a mano? Bueno. Gracias. ¿Qué lo quieren en el chat o quieren que se lo suba después en la...? Ah, bueno, era mismo. Mejor en el aula. Sí, en el aula, sí. Gracias. No, de nada. Después se lo subo. Pero recuerden que no es la única manera. Vimos que lo pudieron resolver de otras. Sí. Sí. No significa que uno sea mejor que el otro. Así que, bueno. ¿Consultas, dudas, preguntas? No. No, bueno, entonces, resumiendo. Me perdí casi toda la clase por mala conexión. No sé si aclaró lo del ejercicio de las funciones que había dicho Patricio al principio, que el redondeo, por ejemplo, a mí me da cero. No puedo compartirlo porque lo tengo en otra computadora, me tuve que cambiar. Pero planteo la función como nos enseñó usted, igual el azar me funciona, pero el redondeo, le pongo cualquier número y me da cero. Hace una cosa, después envíamelo y lo miro. Bárbaro, gracias. Seguramente le pasó lo que me pasó a mí, profe. No definió el número como un real. Por esa persona que me lo envíe, entonces mirándolo lo puedo ver bien mejor. Dale, gracias, gracias. No sabía si lo había explicado o no porque, nada, recién volví a entrar. Bueno. Resumiendo. El parcial es el 10 de junio. Y les dejo los ejercicios de la clase 8 para que practiquen todos estos temas. Y la clase que viene, los analizamos a ver si hubo algún problema o no. Y arrancamos ya con estructuras.